Lo mejor que tiene Santiago el locutor Guitarrita linda yo me voy Hoy que recuerdo el ayer que arruinó mi juventud Para sentir la quietud, un mañana quiero ver Verlo para comprender mi propia filosofía Y esperar un nuevo día Recordando lo que dejo Adiós, caminito viejo Sembré tus flores un día ¡Ey, guitarra, muchachos! ¡Ey, guitarra, muchachos! ¡Ey, guitarra, muchachos! ¡Ey, guitarra, muchachos! Camino largo, camino Camino largo, camino de distintas direcciones Me duelen los tropezones que me depara el destino Como soy un campesino Con honda satisfacción Palpita mi corazón En el duro trajinar Jamás te podré olvidar Camino de mi ilusión ¡Eso es el café suyo, compadre! 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 Dime camino Querido Que hiciste de mis pisadas Que al volverlas vi borrado Por el golgo del camino Tú que fuiste Fiel testigo De mi primera ilusión Cuando crucé el Rubicón Para mí era poco el cielo Pero hoy vuelvo sin consuelo Camino de mi ilusión ¡Ey, Samaniego! ¡Vamos viendo, muchachos! ¡Epa! ¡Samaniego! Camino largo Camino por la pradera Sonriente Allá en las turbias corrientes Naufraga este peregrino Por obra del Dios divino Que me ha mostrado su guía Saturado de alegría En el duro trajinar Jamás te podré olvidar Camino del alma mía Amando ¡Ay! ¡Jále cosquilla a la guitarra! Dijo Kiki J. ¡Apua! ¡Oilo! ¡Au! Buenas noches Llegó el tigrón ¡Aaah! Guitarrita linda Por la madrugada Por la mañanita ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oiga la mujer bonita! Camino todo bonanza Tu sombra Es la sombra mía Tu luz es la noche guía Los pasos de mi esperanza Voz de aliento Que le lanza Al destino un desafío Y aunque se muestre sombrío El horizonte en su huida Me queda un poco de vida Y adiós, caminito mío ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, guitarra! Llegó el avanterado ¡Au! ¡Au! La entrada está más adelante La entrada está más adelante La entrada está más adelante ¡Aaah! La entrada está más adelante ¡Auaah! La entrada está más adelante ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, yeah! Yo muchas veces contento, yo muchas veces contento, caminaba con mi hermano, y aquellos recuerdos sanos cuelgan de mi pensamiento. No es mentira lo que cuento, recordando aquellos días, con mi abuela, con mi tía, no dejaba de caminar, jamás te podré olvidar, camino del alma mía. Camino viejo, caminos, señores, señores, grandes torrentes, grandes décimas de estos grandes trovadores, Lidia y Samaniego, Anustiano Estrano Mojica, un fin de semana diferente, un fin de semana espectacular en el Jomo, en San Martín de la Palma, provincia de Benaguas, gente llegando a esta hora, muchachos, del complejo deportivo, de los convivios deportivos, adelante, pasen adelante, bienvenidos a La Parranda Alegre, para seguir escuchando a los grandes trovadores, ¡Qué espectáculo! ¡Ah, la caravana de autos que viene llegando! ¡Esto se pone bueno, Lidia y Samaniego! ¡Muy bien! ¡Exactamente! ¡Viene nuestro bus también lleno! ¡Sí, señor! ¡Jesús Cortés! ¡Arián Mojica! ¡Cantadera de la buena para disfrutar! ¡Entonces vamos al departamento de Cuerda! ¡Arián Mojica! La puerta de entrada está más arriba, más arriba. ¡Arián Mojica! ¡Arián Mojica! ¡Arián Mojica! ¡Arián Mojica! ¡Arián Mojica! ¡Oye, qué interesante! Tercer torrente del espectáculo de cantadera, Lidy Samaniego. ¡Nos entraba una bonita décima, Lidy Samaniego! Bueno, de Chele y Moreno, de Sabana Grande, de Los Santos Muy bien, por su parte entonces La pireña de Sonaza, Lutiano, Estano Mojica Respondió con una décima, llevando la secuencia Caminos viejos, caminos, sí señor Bueno, le damos la bienvenida también a los muchachos